Yo tenía una orquesta y en ella tocaba Él tenía una orquesta y en ella tocaba No tenía instrumentos, yo los imitaba No tenía instrumentos, él los imitaba Cuando el director, el ritmo nos marcaba Con su imaginación, la orquesta se sonaba Torom, bom, 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 hacía la trompeta Torom, bom, 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 hacía el trombón Tin, 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 da Cuando el bancho tocaba, los violines sonaban Guau, guau, guau Yo tenía una orquesta y en ella tocaba Él tenía una orquesta y en ella tocaba No tenía instrumentos, yo los imitaba No tenía instrumentos, él los imitaba Cuando el director, el ritmo nos marcaba Con su imaginación, la orquesta se sonaba Torom, bom, 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 hacía la trompeta Torom, bom, 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 hacía el trombón Tin, 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 da Cuando el bancho tocaba, los violines sonaban Guau, guau, guau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!